Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol ¡Alba! Ay, que césped más chulo, me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula, queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago, ¿te quieres quedar sin excursión de campo de fútbol? No, no, no Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar Uy La hora de la merienda, clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una pelota! ¡Y, Santi, pasa, hermano! ¡Eh! ¡Toma, Rulas! ¡Eh! ¡Santiago, segundo aviso! ¡Perdón! ¡Joder, Dranco, qué aburrimiento! ¡Yo me voy a echar unos tiritos los chavales! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡El Rulas, el Rulas! ¡Eh! ¡Toma, hermano, qué agonazo! A Manolo le tengo un macarra Pero como toca la bola ¡Tú, gorrilla, ven pa'cá! ¿Eh? ¿Qué dices, Tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro, como el bicho ¡Sí! Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí ¡Ostras! ¡El Rulas futbolista, hermano! ¿Eh? ¿Mis chavales? ¿Qué pasa, Trongo? Que escucha, aquí el Rulas, el futbolista Antes de continuar con el vídeo Con la serie del Rulas futbolista Que me ha dicho el animalice, eh Que os diga Que tiene un mensaje mazo tocho pa' vosotros Así que nada, os dejo con él, ¿vale? Yo me voy a seguir jugando al fútbol ¡Y los chavales! ¡Eh! ¡Uh! ¡Gracias, Rulas! Bueno, antes de seguir con la serie Efectivamente, como ha dicho el Rulas Tengo que daros un mensaje Muy importante ¿Os acordáis de Rabia? La serie que grabamos hace un tiempo Para televisión Bueno, bueno, pues hemos grabado Otra temporada más Y se acaba de estrenar ¡Aaah! Para los que no conozcáis lo que es Rabia Es una serie de televisión En la que nos juntan a varios TikTokers y YouTubers Que seguro que conocéis Y en esta temporada Nos han juntado a todos en un castillo Y alguien de nosotros Va matando por la noche Y hay que descubrir quién es Y sí, ya podéis ir a verla Tenéis el link para verla En la primera línea de la descripción O sea, es increíble Y aquí os dejo para que veáis Cómo se lía parda en la serie Os voy a dejar por aquí En exclusiva Una pequeña escena De la serie Que vais a flipar ¡Vamos, vamos! ¡Póndela! Por favor, que salga ya Es que es normal que no salga Es normal, o sea Sé que es una tontería Pero por favor ¿Puedes salir culpable? ¿Tú eres que salga? ¿Sabes cómo funciona? ¿No es nuevo, tío? ¿Qué tonterías? ¿Ya está el Google? ¿Está la que atraparse? Bueno, pues busca a la bestia ¿La encuentre ya? Tranquilidad, tranquilidad Animalice pregunta ¿Qué es la bestia? Venga, va Dice, no eres nuevo Sabes que esto no va así Y de repente se ha puesto Loquísimo encalándose Que casi me pega, tú A mí no me ha gustado Absolutamente nada O sea, yo he visto a Animalice Saltando a mi compañero Y he intentado apartar a todos Y defender a Alex No, que se ha vuelto loco ¡No, no, no, no! ¡Que se desate el reino oscuro! No sé qué me pasó Que casi me pego con Alex Segura Pues sí, amigos Tenéis el link en la descripción Para ver toda la serie completa Porque pasan cosas Mucho más épicas Como la que acabéis de ver Y importante Si queréis que me vuelvan a llamar Para volver a salir en la serie En rabia Es importante que la serie Si me seguís a mí La veáis desde mi link ¿Vale? El que tenéis aquí abajo En la descripción Donde pone La serie de televisión Aquí Así que nada Espero que os guste Y seguimos Con la serie de El Rulas Futbolista En el capítulo anterior El Rulas Fue de excursión A un campo de fútbol Allí empezó a jugar Con la pelota Un ojeador del equipo Le vio Y flipó Con su golazo Y el ojeador Le dijo Que le quería ver Mañana a las 12 Hoy El Rulas Hará las pruebas Para el equipo Rulas, tío El primer día Y ya llegamos tarde Perdona, hermano Es que tenía que echar Sopa a la motillo Que no arrancaba Bueno, venga Vamos a empezar las pruebas Venga, Rulas Primera prueba Dribbling a los conos Y chutamos a puerta Perfecto, mister El Rulas El Rulas Venga, va, va Repite Venga, repite Perdona, tronco Es que tenía la bota desatada Madre mía, chaval Un 10 Si es que soy un crack, hermano Chavalote No necesito ver más Ven conmigo Toma, chaval Tu nueva camiseta Ahí va, hermano Qué guapa Prepárate Que mañana te presentamos Vas a salir en la tele Ostras, hermano Que voy a ser famoso En el capítulo anterior El Rulas hizo las pruebas de fútbol Para ver si su nuevo equipo Le fichaba Sorprendentemente Lo hizo espectacular Y dejó al entrenador Con la boca abierta Hoy el Rulas será presentado Ante la prensa Y ante toda la afición del estadio Rulas Rulas, aquí por favor Rulas Rulas, aquí por favor Rulas, para el diario deportivo Rulas, una foto por aquí Un momentillo, Rulas, por favor Gracias, Rulas Venga, por favor Vamos a empezar Con la primera pregunta Muy buenas, Rulas Aquí, en directo para Radio Pelota de Goma ¿Qué se siente al fichar por este gran equipo? Bueno, hermano Te lo juro que es un sueño hecho realidad Aparte de que me pagan una millonada Me va a pedir comprar otro motillo Sí, sí, bueno Siguiente pregunta Hola, Rulas Mi pregunta es ¿Cuántos goles crees que vas a meter esta temporada? Bah, bah Pues por lo menos 50 o 60 golazos, hermano Bueno, pero esos son muchos goles, ¿no? Para ti Son muchos, para mí, para mí ¿Qué? ¿A qué te chupo, hermano? Vale, vale, vale Hasta aquí la rueda de prensa Hemos terminado Muy buenas Aquí desde el estadio de Butarque La gente se vuelve loca Con el nuevo fichaje El Rulas Que por cierto, por ahí sale ¡Y mis chavales! ¡Hola! Bueno, me comentan que ahora El Rulas va a dar unos pequeños toques Para ver un poquito el nivel que tiene ¡Habéis flipado, ¿eh? ¡Habéis flipado! Bueno, bueno ¡Qué nivelazo! La gente se vuelve loca con el Rulas ¡Gracias! ¡Gracias mis chavales! En capítulos anteriores El Rulas hacía las pruebas Para un equipo de fútbol profesional Salió todo perfecto Y el equipo lo fichó El Rulas fue presentado Ante la prensa Y ante la afición Y hoy el Rulas jugará Su primer partido Como futbolista Correcto, Matías Estamos en directo Y por cierto Por ahí llega ya El autobús con los jugadores Por ahí bajan Entrador y cuerpo técnico Y creo que también está El Rulas ¡Y los chavales! ¡Rulas, muy pobre, por favor! ¡Mira, otro! ¡Mira, ahí, hermanito! ¡Barruno, es mal que empieza el partido! ¡Ya voy, hermano! ¿Qué es esto? ¡Una rata! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí con el míster ¿Debutará hoy el Rulas? Bueno, es posible Ayer me dijo que tenía una ligera molestia Pero es posible Muy bien ¡El Rulas va a jugar hoy! ¡Va, va, va! Partido súper importante Lo que hemos estado viendo 4-4-2 Rulas ¿Eh? Prepárate Hoy sales de titular ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Trando? ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar! ¡Titular! 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 En el capítulo anterior El Rulas llegaba al estadio Para jugar su primer partido Como profesional del fútbol Y cuando llegaron al vestuario El entrenador le dijo Que jugaría como titular en el partido Se volvió loco Y en el capítulo de hoy Veremos como el Rulas Debuta en su primer partido ¡Dale, Rulas! ¿Eh? ¡Vamos, Rulas! ¡Guapo! ¡Ostras, Tronco! ¡Que ha venido la Rulas, hermano! ¡Que ha venido la Rulas! ¡Y Rulas! ¡Hermano, tú que me tenemos como sea! Bueno, pues el partido que está a punto de arrancar ¡No, Rulas! ¿Qué es para el otro lado? ¡Ay, perdón, perdón! ¿Eh? ¿Pero dónde va Rulas? ¡Y aquí, Tronco! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy, Paco! ¡El Rulas solo frente al portero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Meto gol! ¡Meto gol! ¡Ostras! ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Menudo golpe! ¡Madre mía, menudo golpetazo! ¡Penalti! ¡Penalti a favor del equipo del Rulas! ¡Ahí va el Rulas a tirar el penalti! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡El Rula! En el capítulo anterior, el Rulas jugaba su primer partido de fútbol como profesional. Incluso la Rulas fue a ver el partido. Nada más comenzar, el Rulas se quedaba solo frente al portero, el cual le hizo una falta tremenda. Y el árbitro pitó penalti. Y hoy veremos cómo el Rulas tira el penalti decisivo. Bueno, pues ahí está ya listo el Rulas para lanzar el penalti. Ahí vemos al portero del equipo rival que da bastante miedo. Esta creo que es la chica que le gusta el Rulas. ¡Y allá va! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡El Rula! ¡El Rulas gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo del Rulas! ¡Rulas! ¡Va por ti Rulas! ¡Rulas! ¡Raúl, despuerta, Raúl, por favor! ¿Qué pasa? Pues que vas a llegar tarde al colegio. ¡Venga, hombre, vistete! ¿Vistete? ¿Qué? ¿Cómo que al colegio? ¿El partido de fútbol? ¿Qué partido? ¿Qué dices? Anda, vistete y cállate. No me lo creo. Entonces, yo no soy futbolista. Ha sido todo un sueño. Oh, no. ¡Oh, no!